Tú eres mi hermano de mamá y realmente te lo olvido En todo camino y jornada estás siempre con mi amor Aunque eres un hombre aún tienes algo al fin Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos con tus momentos Y tú no cambiaste con fuertes en los vientos Y es tu corazón a la casa de puertas abiertas Tú eres realmente pasivo en obras sinceras En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida De aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado Me da la certeza que siempre estuve sin caminar Tú eres mi amigo de un alma en toda jornada Sonrisas y abrazos de estilo a cada llegada Me dices de pegas tan grandes con frases abiertas Tú eres realmente más cierto y no necesitas No necesitas ni decir Todo eso que he querido, debes tener así sin ti Eres un gran amigo, no preciso ni decir Todo eso que he querido, debes tener así sin ti Eres un gran amigo, no preciso ni decir Todo eso que he querido, debes tener así sin ti Eres un gran amigo, no preciso ni decir Eres un gran amigo, no preciso ni decir